¿Qué es el esfuerzo de los estudiantes para mejorar los temas sociales? En desigualdad, digámoslo así, y varios grupos de estudiantes vinieron acá a visitar para ver si los podía apoyar y empezamos a escuchar que los estudiantes, ya sea de una universidad o entre universidades, pero digamos de una región, puede ser Arauca o La Costa, estaban tratando de mejorar el país. Entonces, adicionalmente, nosotros ya venimos hace como un año, año y medio en nuestro centro de innovación, atrayendo talentos de estudiantes para promover, para ayudarnos a crear productos para clientes en Colombia y otros países. Entonces, la combinación de estos estudiantes que estaban creando temas para beneficio del país, con la combinación de la energía de los estudiantes que estábamos viendo, dijimos, oye, aquí hay algo que estamos viendo en estos estudiantes, una energía a flor de piel, nacen en el ADN de ellos, nacen con esta energía que quieren mejorar el mundo. Cuando nosotros nos gradué, cuando yo me gradué, lo que queríamos era estudiar para salirnos de la casa, para poder pagar nuestro propio apartamento, para no vivir con nuestros padres. Hoy los estudiantes lo que estamos viendo es que no les importa realmente dónde viven, lo que quieren es mejorar el mundo. Tienen una energía hermosa, especial, en Colombia y en todo el mundo. Entonces dijimos, captemos, capturemos esa energía hermosa que se está dando y promovámona. También encontramos que el 80, 90% de los proyectos de los estudiantes, las universidades ni siquiera sabían que existían. Entonces la automotivación es genuina, porque muchas veces sí nacen de los profesores que para sus materias les piden a ellos que creen una empresa o que hagan un proyecto para la comunidad, pero estábamos viendo que la mayoría, el 90%, están siendo motivados por ellos mismos, porque ven una injusticia, porque quieren ayudar en las elecciones, porque quieren ayudar a las madres solteras, porque hay un tema de desigualdad en alguna ciudad, en alguna región. Y eso es la razón que dijimos, capturemos esa energía, promovémosla y veamos cómo hacemos para que eso no quede en un esfuerzo puntual de ese momento, sino que continúe. Sí, entonces, Sososquien, digamos, es un premio para la innovación social, para las startups que innovan, y decidimos montarla en una plataforma. ¿Y qué es una plataforma? Una plataforma, a diferencia de meter su, inscribir su emprendimiento, es una plataforma donde interactúan o pueden interactuar entre ellos. Quiere decir que si permiten, ellos pueden ver los proyectos que están haciendo otros. Entonces, y como hoy todo es colaborativo, cooperación, co-creación, todo, ellos trabajan, los universitarios hoy en día trabajan en co, unidos les gusta. Entonces puede, por ejemplo, haber un proyecto del río Magdalena, que puede estar en Barranquilla o puede estar en otros departamentos, son 13. Entonces se pueden encontrar. Entonces creamos una plataforma que se llama www.socialskin.com y ingresan sus proyectos. Y la idea es, inicialmente, es una plataforma o lo que se premia, son emprendimientos ya puestos en marcha, que tengan clientes o seguidores. ¿Qué digo yo por clientes o seguidores? Porque si crearon un producto, pues se vende o lo pueden regalar. Pero si es una página web donde lo que están viendo es transparencia y mirando que los políticos sean transparentes en su región, pues son seguidores, digámoslo así. Pueden ser plataformas esos. Entonces es algo que ellos, un startup que tengan para mejorar el mundo desde ese punto de vista. En esa plataforma, y por eso se llama plataforma y no un sitio donde se inscribe, es plataforma porque pueden interactuar, pueden ver otros, o pueden necesitar, por ejemplo, nosotros visitó un grupo de Arauca, que eran cuatro estudiantes que estaban, un tema de transparencia en Arauca, y necesitaban una socióloga o una psicóloga, porque ellos no eran, eran cuatro estudiantes de cuatro universidades diferentes y querían, necesitaban, entonces pueden encontrarse en la plataforma e interactuar. Y esa es la idea de la plataforma, que ellos, con ellos se encuentren, ya sean ideas o personas que tengan un ideal común. En este momento estamos invitando a los estudiantes, precisamente es el lanzamiento. Empezamos en octubre y cierra diciembre 14 la inscripción, igual al premio de periodismo, digámoslo así, que manejamos nosotros a nivel nacional. El diciembre 14 se cierra, y marzo 7 se premia. El jurado, pues, está en la misma plataforma, se pueden ver los siete miembros del jurado, que son jurados colombianos e internacionales. Entonces los estudiantes están entrando para inscribirse. Entonces todos los días están entrando más, ya llevamos más de 100. Esta es la época de las finales de los estudiantes, entonces esperamos que una vez terminen sus finales o tengan tiempo para terminar de inscribirse. Esperamos, no sé, más de mil inscribirse. Porque los estudiantes tienen muchos proyectos, sabemos que están ahí, estamos esperando que esto sea ahí. Son muy buenos premios, hay unos premios muy buenos. Tenemos el premio para que el proyecto salga adelante, son 40 millones de pesos, y para el estudiante o los estudiantes, en su conjunto, son 17. O sea, uno son 17 millones de pesos que pueden usar para lo que quieran, y son 40 millones de pesos que tienen que invertir en el proyecto. Y ahí no solo les damos el dinero, sino la asesoría de cómo mejorar su empresita o su startup para poder contribuir más al país, para poder decir, bueno, está usted, digamos, en el barrio, en un barrio, entonces ahora hagámoslo para que sea de alcance nacional o de alcance de toda la ciudad. Tiempo y dinero, porque estos muchachos tienen la energía más increíble, las ideas más increíbles y, como decía yo, el corazón más increíble. Una energía que es que no quisieran botellarla y que es emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el colegio, precisamente la universidad, perdón, o la institución de educación superior, técnicos y tecnólogos, todas las materias no tienen tiempo para hacerlo. Y muchas veces inician como una fundación, y muchas veces piensan que tienen que regalar su trabajo, su tiempo, su producto. Y esto no es eso. Pueden hacerlo, si lo quieren regalar. Pero lo que estamos llamándolo es, precisamente, un emprendimiento. Que es, está bien ganar dinero ayudándole al país, ayudándole a las personas. Si quieren limpiar el río Magdalena, y de eso cobrar un dinero para limpiarlo, pues, beneficiados todos. La salud de todos los colombianos que estamos al lado del río Magdalena, se mejora la manera que, la parte agrícola se mejora, los colegios se mejoran, y está bien ganar dinero en un emprendimiento social. La idea nuestra es crear, igual que el Premio Periodismo Nacional de Periodismo, que llevamos 43 años, crear un premio permanente para, no solo en Colombia, sino, eventualmente, también vamos a salir de Colombia. Inicialmente, ¿dónde estamos? En Centroamérica. En los países centroamericanos. Honduras, Costa Rica, El Salvador y Panamá. ¿Sabes que eso es una buena pregunta? Hemos visto, de los diferentes sectores, hemos visto público y hemos visto privada, algunos que sorprenden, porque no hemos visitado, de la Amazonas, por ejemplo, no hemos visitado, y de Arauca, de esas universidades, porque de Arauca hay estudiantes acá, haciendo proyectos en Arauca, pero de universidades que no son de las grandes ciudades, nos ha sorprendido, que hemos visto, tenemos de la Guajira también, y entonces hemos visto, y hemos visto de universidades, y de tecnológicos y técnicos, también hemos visto, entonces tenemos la variedad, para nada. No, el emprendimiento, especialmente el emprendimiento social, es algo inmenso en todo el mundo, y aquí tenemos en Colombia unos problemas sociales muy, pero muy, muy grandes, el tema del medio ambiente, por ejemplo, de cualquier río, de cualquier tema, el tema de aguas, aguas se puede mirar como un tema medio ambiente, o como un tema de salud, aquí tenemos todos los problemas del mundo, entonces que la economía crezca al 1,7, o al 5, los problemas sociales siguen existiendo, y ayudar a esos, a salir de esos problemas, es la única manera que vamos a ayudar, que el mundo mejore, es la única manera que Colombia realmente va a mejorar, es sintiendo en nuestros corazones los problemas sociales, y arreglándolos, entonces no tiene que ver con el crecimiento de la economía, tiene que ver con la iniciativa de ayudar a un tema social. Yo creo que mucha gente piensa, que los emprendimientos se necesita a veces estar en Silicon Valley, por ejemplo, pero nosotros estamos viendo, por ejemplo, que Israel es una economía que ya se lleva por delante muchas ideas, que estamos viendo, digamos, en Estados Unidos, Israel es un país que no tiene nada, en ese sentido tiene gente muy inteligente, pero no tiene agua, no tiene luz, no tiene nada, todo es importado, todo ha salido, es un desierto, y ahora hay fruta, y hay verduras, y todo lo que quieras, pero viene de un desierto, donde no hay realmente nada, el emprendimiento viene, y Singapur, por ejemplo, Singapur es otro país, de los más innovadores del mundo, y no tiene nada, es que nosotros el problema en Colombia, es que tenemos todo, aquí hay agua, aquí hay energía, aquí hay fruta, aquí sembran cualquier cosa y crecen, pero de todas maneras, hay mucha inigualdad, hay mucha pobreza, hay mucha hambre, hay mucha suciedad, hay mucha polución, no hay conciencia, lo que sí hay conciencia en esos países, que no lo tienen nada, es conciencia, en Colombia, ¿quiénes son los que más tienen conciencia? Los estudiantes, y eso es lo que queremos captar, cautivar y captar, el gobierno sí les presta atención, en este tema de emprendimiento, Impulsa, tiene un proyecto muy grande, unos fondos grandes, para impulsar el emprendimiento a nivel nacional, tiene unos esfuerzos inmensos, unos proyectos hermosísimos, Ignacio precisamente, es uno de nuestros jurados, el director de Impulsa, él está promoviendo el emprendimiento a todo nivel, de todos los sectores, de todos los niveles, nosotros dijimos no, enfoquémonos en los estudiantes, universitarios son más o menos 1.3 millones de estudiantes, de todo la educación superior, son más o menos 2 millones y medio, a 3 millones de estudiantes, entonces nosotros estamos enfocándonos en ello, pero Impulsa a través del gobierno definitivamente está metiendo muy fuerte en el emprendimiento, y están haciendo unos esfuerzos inmenso, la economía naranja precisamente del presidente Duque es eso, el emprendimiento, ¿por qué el emprendimiento? porque el emprendedor crea algo que agrega valor, además crea empleo, puede pasar de una persona a 10, a 20, a 100 en un año, en una empresa ya madura, nosotros no vamos a crecer por 100 el número de empleados que tenemos, podemos crecer 10 empleados aquí, 50 allá, pero los emprendedores son los que crean valor en la sociedad, las empresas sin duda están sufriendo, pero es que venimos de un crecimiento de 4 y medio, a 3, a 2, a 1.7, entonces el país tiene un problema grande, pero ya este año deberíamos de cerrar con 2.7, y el año entrante, el año 2019, deberíamos estar hacia 3 y medio, depende mucho de la reforma tributaria, ley de financiamiento que está pasando, de cómo estimulan o no estimulan el emprendimiento, y el crecimiento, y la inversión extranjera, siempre la economía debe crecer más, las empresas tienen que crecer más que la inflación, porque si no, no estamos agregando valor, en el caso de las empresas que nosotros estamos en banca, y en seguros, y en todo eso, nosotros estamos reflejando no solo las empresas normales, sino las nuevas empresas que se están formando, y por eso siempre tenemos que crecer más que la velocidad, que la economía crece. Yo diría que depende mucho de esta reforma tributaria, esta reforma tributaria puede matar la inversión, y la gente dice, no, sabe que prefiero invertir en otro lado, porque aquí los impuestos están imposibles, o puede promover la inversión, y el emprendimiento, y eso es lo que necesita crear el país, es entender que las empresas son las que crean el empleo, que son las que pagan impuestos, y con eso, tanto el empleo, que hay consumo, y en los impuestos, es que el país puede hacer las carreteras, los hospitales, pagar salud, y lo más importante en este momento que estaba hablando, y la educación, si las empresas no pagan, no existen, no hay impuestos para precisamente pagar la educación, es una combinación, y es un balance difícil, que el gobierno siempre tiene que tener, entre los ingresos, y las inversiones o gastos, en temas, volvamos de educación, muy importante, de salud, de todo lo que estamos viendo, de carreteras, entonces es un balance, si queremos para ser un país más equitativo, poder ayudar en todo, y eso viene precisamente de los impuestos, de las personas naturales, y de las empresas, si hay muchos impuestos de personas naturales, entonces, dicen no, pues voy a vivir a otro lado, si pueden, si las empresas dicen, este país, el gobierno se lleva el 60% o el 65%, y el empresario se lleva solo el 30%, y en otros países, el gobierno se lleva solo el 20%, y el empresario se lleva el 80%, pues donde va a querer uno hacer empresa, entonces es una estabilidad, siempre para el gobierno es muy difícil, es muy difícil equilibrar los dos, estamos de acuerdo que el tema de la canasta familiar, es un tema muy sensible, ponerle impuestos, el IVA a los productos básicos, es un tema muy sensible, y el tema de los impuestos a las empresas, pues se pone lo que crea el gobierno, y el empresario es el que decide si puede convivir o no, lo importante aquí, en este caso, es que el emprendimiento no lo mate, porque solo a través del emprendimiento, es que se logra que una sociedad sea más justa, y lo que estamos haciendo nosotros con este premio, es precisamente el emprendimiento social, porque hay muchos emprendimientos de todo tipo, y está bien ganar dinero, pero que sea aliviando un problema social, y eso, ese emprendimiento social, ese startup, ese emprendedor, que empieza su empresita, para ayudar a algo que está pasando en la sociedad, que ve que es desastroso, y que gane dinero, emplee más gente, y ellos puedan a su vez consumir más, así se crea valor en el país. Pero yo creo que cada uno hace lo que puede, ya sea contribuyendo, pagando honestamente todos los salarios, y todas las prestaciones, otros pagan prestaciones, y obviamente si tienen dinero pagan impuestos, otros contribuyen no directa, sino indirectamente, apoyando los emprendimientos de sus empleados, o no emprendimientos, sino el esfuerzo social, por ejemplo en el caso mío, voy a Ciudad Bolívar a hacer casitas, y construir casitas, a pintar, y voy a los hospitales, y hago cosas personalmente, pero lo importante es que esas empresas ayuden, y regalen también el tiempo, para el voluntariado, entonces cada empresa, de diferentes maneras, estoy seguro que en Colombia lo hace. ¿Usted cree en el salario emocional, doctor Cortés? Sin duda. ¿Sí? ¿Cree que es una buena forma para hacer empresa, con salario emocional, más que el salario como tal? Mira, es que si no es eso, eso es imposible, nosotros, nuestro propósito superior en el grupo Bolívar, es enriquecer la vida con integridad, y la única manera de enriquecer la vida, es si el empleado está bien, lo tratan bien, con cariño, con comprensión, lo escuchan, porque el empleado de uno es, eso es una parte de su vida, la gran parte de su vida, es ser mamá, ser papá, ser amigo, ser hijo, entonces, los empleados que trabajan en el grupo Bolívar, son todo, y además, vienen a ayudarnos a nosotros, a construir un mundo mejor, pero ante ellos, primero ellos son mamá, y son hermanos, y son hijos, y son amigos, entonces uno tiene que comprender, y ayudarles en todo, en esa vida personal que ellos tienen, no solo la vida profesional, un pacto, es algo, externo, digámoslo así, y los principios y valores, son algo interno, y nosotros aquí promovemos, los principios y valores, como cosa interna nuestra, y nosotros les decimos, a los empleados, mira, si nuestros principios y valores, van en contra de sus principios y valores, hay algo que estamos haciendo nosotros mal, porque el respeto, tiene que ser igual en la casa, que en la oficina, la honestidad, que es lo que estamos hablando acá, de la corrupción, la falta de honestidad, tiene que estar, dentro de uno, y por fuera, porque uno no puede ser honesto hoy, en la oficina, pero deshonesto en la casa, o honesto en la casa, y deshonesto en la oficina, y desafortunadamente, es algo, que se está dando, que es muy podrido, que está pasando, en Colombia y en otros países, Latinoamérica, Asia, Latinoamérica, África, en todos lados, y es muy triste, es muy triste, entonces es interiorizar, desde mi posición, que puedo hacer yo, como persona, nosotros como empresa, nosotros como comunidad, y nosotros como país, pero si no empieza con el yo, es muy difícil, hay muchas oportunidades, en las regiones, pero nosotros estamos viendo, que el mundo virtual, es el mundo más interesante, y por ahí nos estamos yendo, ese tema, ¿cuál es el mundo virtual, en el sector bancario, y financiero? Por ejemplo, entendemos hoy, que no necesariamente, tenemos que tener, banco físico, de vivienda, para digamos, estar en otro país, podemos entrar, como banco virtual también, o seguros, como hay, hoy en día, hay bancos virtuales, y hay bancos físicos, y ese mundo, se está interactuando, entonces, si hay oportunidades, miraremos siempre, las oportunidades, pero estamos explorando, el tema de innovación, de ser muy, muy virtuales, en ese sentido, ¿y sería para el año que viene, si ya son proyectos virtuales? Nosotros ya, estamos trabajando fuertemente, desde hace varios años, en temas virtuales, este año, nacimos, ya la abrí la cuenta de ahorro, se puede abrir en dos minutos, por celular, y, y hay un crédito móvil, que también en uno o dos minutos, sale, digamos, en Estados Unidos, no existe, en las diferentes empresas, en el banco, y en la compañía de seguros, y todas esas empresas, hay mucho interés, de, de inversionistas extranjeros, porque nosotros elgamos, por ahora, lo que estamos invitando, es que, nos conozcan, inviertan aquí, a través de la Bolsa de Colombia, estos últimos dos años, los mercados latinos, están cerrados, en el 2018, los siete, esfuerzos de, de salidas a bolsa, o salidas, ni siquiera a bolsa, con bonos extranjeros, han sido, un poco recibidos, han tenido que colocarse, en los mismos países, la mayoría, como el 80%, porque, hay más oportunidades, por fuera, precisamente, en los Estados Unidos, y en otros lados, las inversiones, están mejores, los mercados latinos, están difíciles, Colombia, tenemos la, gran suerte, de tener a Duque, pero otros mercados, no tienen la gran suerte, entonces, hay, como una confusión, de qué va a pasar, Duque, ha sido muy transparente, en su norte, ha explicado, lo que él quiere, y está trabajando, hacia lo que él quiere, en otros mercados, los presidentes, no han sido tan, transparentes, en lo que ellos quieren, entonces, mientras que haya esa confusión, por ejemplo, en México, AMLO, todavía no ha entrado, entre el diciembre primero, y ha dado unas puntadas, hacia un lado, hacia el otro, que sí, que no, que tiene confuso, a los inversionistas, todos los inversionistas, están medio, tratando de entender, qué está pasando, digamos, en un México, y un Brasil, para ver, en Colombia, pues, hay una claridad, hay una ventaja, tenemos una ventaja, transparente, Chile, tiene una ventaja buena, en este momento también, hay una claridad, en esa presidencia, entonces, estamos viendo, que no sabemos, qué está pasando, precisamente, es un reflejo, lo que vimos, de que la economía, bajó de cuatro, a tres, a dos, cuatro y medio, a tres, a dos, a uno, siete, y ahora, entonces, las empresas, muy mal, porque los clientes, no consumían, afortunadamente, el desempleo, no bajó mucho, al revés, está realmente estable, para una economía, creciendo tan bajo, una economía, en vías de desarrollo, como nosotros, tenemos que estar, por encima de tres y medio, cuatro, para, para mantenernos, una economía desarrollada, como Estados Unidos, en los europeos, al uno y medio, dos, está bien, pero nosotros, tenemos que estar, por encima de cuatro, para realmente, crear valor, si a las empresas, les va mal, a la banca, le va mal, no hay nada que hacer, y les informan, entonces, a nosotros, pues, tanta cartera, por tantas provisiones, somos, muy optimistas, muy, muy optimistas, que el país, va mejorando, y entonces, nuestras carteras, se van a ir mejorando, porque nuestros clientes, se van a ir mejorando.